La primera imagen en donde ellos comienzan a conocerse, la historia es, ellos trabajan, él trabaja en una empresa, ella es una empleada de la empresa y comienza el amor que va a tener 20 millones de trabas. El personaje de él se llama Lucas, el de ella se llama Ana y bueno, vamos a estar todos atentos a ver cómo funciona esta ficción el año que viene. Veamos cómo funciona.